Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo en Chile la posibilidad de una norma para evitar los daños a la salud producto del azufre en grandes centrales como fundiciones y en grandes termoeléctricas. Salud elaboró este reglamento a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como yo señalaba. Este reglamento fue presentado al Comité de Ministros durante el año 2016, en diciembre del año 2016. Entre enero y febrero, sin la participación de salud, se reunieron ministros de Medio Ambiente, de Economía, de Minería, y cambiaron y modificaron unilateralmente la propuesta que Salud había hecho formalmente al Comité de Ministros. Pero la modificaron de manera gravísima, es decir, flexibilizándola y rebajando los estándares. Por ejemplo, la norma anual de 60 microgramos la dejaron en 70. La norma 24 horas de 150 que proponía Salud la llevaron a 200, siendo que la norma propuesta por la OMS es 20. Pero lo más grave, que Salud planteó que no se podía superar la norma más de 24 días al año. Y la propuesta que hace Minería, Economía y Medio Ambiente que queden 88 días al año. Lo que hizo acá Minería, Economía y Medio Ambiente fue, al cambiar la norma, aceptar que muchos más niños y personas enfermen y mueran como consecuencia de la SUFRE. Nosotros vamos a hacer todas las acciones judiciales, políticas, que correspondan para cambiar esto. Nosotros queremos que haya un desarrollo con respeto a la vida de las personas, de las comunidades. Si aquí hay un abandono respecto a la salud de la población, no vamos a permitir que la gente quede a la deriva porque la máxima autoridad de gobierno en un comité a puertas cerradas cambia la norma para hacerla complaciente. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué intereses son los que están influyendo para que el gobierno ahora sea complaciente con los privados en materia de SUFRE? Todo eso requiere ser aclarado y ojalá el gobierno dé la cara para que alguien responda. Porque a mí no me extraña que en este comité de ministros esté Minería y esté Economía aumentando esta norma para asegurar una mayor actividad económica. Pero lo que extraña es que el propio ministro Badenier, en vez de cuidar al medio ambiente, esté preocupado de la productividad del país más que de la protección del medio ambiente. Yo creo que el ministro Badenier debiera cambiar de cartera. A mí me parece que es inaceptable su proceder. Me parece que va a afectar a la salud de niños, de adultos mayores de mi región. Y creo que esto hace viable una comisión investigadora. Vamos a evaluar esa posibilidad porque creo que el ministro Badenier tiene que responderle a la gente. Y tiene que responderle en forma clara y precisa. Lamentablemente a través de lo que significa la movilización y la extensión de este tipo de faenas, nos afecta de Arica a Punta Arenas. Así que no solamente va a ser Calama, Antofagasta y aquellas ciudades que hoy día tienen termoeléctricas como Tocopilla, como Mejillones. Y por lo tanto es necesaria una movilización y que se hagan eco. Todos aquellos que tengan interés en que esta cosa se modifique. La comisión, y esto lo quiero informar claramente, por unanimidad, la comisión de minería hace prácticamente un año atrás, cuando yo era su presidente, entregamos un documento a la presidenta de la República con el fin de que las normas de emisión en este país se vayan a nivel internacional al 99%. Desgraciadamente hasta el día de hoy esa comisión presidencial todavía no entrega un informe definitivo.